5 cuerpos calcinados fueron abandonados en una camioneta en llamas en el municipio de Islahuacán del Río. A temprana hora de la madrugada de este miércoles, llegó el reporte a cabina de la policía municipal de una pick-up incendiada en el kilómetro 31 de la carretera a Saltillo. A las 4 horas fue encontrada la unidad reportada aún con fuego por la Comisaría de Seguridad Pública de Islahuacán del Río, los cuales pidieron el apoyo de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio, para sofocar el incendio. Al sofocarlo los uniformados municipales se percataron que en la caja de la camioneta había 5 personas sin vida, los cuales presentaban impactos de arma de fuego. Agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco del Área de Homicidios, tomaron conocimiento del hecho para dar con él o los causantes del multihomicidio. Personal del Servicio Médico Forense recogió los cadáveres para llevarlos a sus instalaciones donde les será efectuada la necropsia de ley y la posterior identificación de las personas.